Momento maravilloso para Tiziano Gravier, con tan solo 18 años en su primer mundial en la LID, claro, dando el salto al mundial de esquí alpino en mayores, en el slalom gigante, logró no solo un meritorio tercer puesto en la clasificación, sino en el total un puesto número 22, para quien todos sabemos es el hijo de Ale Gravier. Y Valeria Massa tuvo una actuación, decíamos, maravillosa, en lo que fue el mundial de esquí alpino, allí en Cortina, dan peso. En Italia, recordemos que había sido en su momento, ¿no?, el abanderado de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno en Luzán, slalom gigante para él, Tiziano, que fue vigésimo segundo, entre las dos mangas el combinado en dos minutos, 44 segundos, 62 centésimas, quedando a 7 segundos y 37 centésimas del ganador, que fue el francés Mathieu Fabrice. 18 años, partiziano, hasta ahora había competido, decíamos, en pruebas juveniles de Copa Europa, pero en Cortina hizo su estreno en la LID, debutó con los mayores, sorprendió, como bien decíamos, en un meritorio tercer puesto, tercer mejor registro en la clasificación, y terminó vigésimo segundo. Está haciendo un hueco en el deporte de alta competición y preparado para conseguir un nuevo título para su colección. Tenemos que hablar también de Cristian Simari Bichner, que terminó el otro argentino en el puesto 25. Así que las competencias de Steve y de Tiziano sirvieron de excusa para que, de paso, la familia Gravier Massa, que le mandamos un beso grande, puedan viajar a Europa y estar en familia disfrutando, no solo de seguir a su hijo, sino de este deporte. Y claro, un beso grande para Valeria que, a través de sus redes sociales, le dice grande Tizzi, qué orgullo ver cómo cumplís tus metas con esfuerzo y dedicación, 22 en tu primer mundial de mayores. Esto se expresaba, esto decía Valeria Massa en sus redes sociales.